Dos y tres. Comprometido con su gente, el presidente municipal de Zacualpan, Pedro Norberto Díaz Ocampo, arribó al barrio de Las Golondrinas, para hacer entrega de la pavimentación de acceso a la comunidad. Lo anterior, como parte de una gira de trabajo en la que estuviera acompañado del secretario de Desarrollo Urbano, Alfredo Torres Martínez, ante quien indicara que los trabajos para la comunidad apenas inician. Para el siguiente año seguiremos trabajando para darle continuidad y poder terminar esta obra en su totalidad, ya siendo que es el circuito y comunicándolo con la comunidad que es de Colocitlán. Estamos trabajando muy arduamente en beneficio de los acualpenses, en beneficio de la gente que transita estos caminos. Son muchas las necesidades de la comunidad de Texicapa, mismas que punto a punto fueron expuestas. En este sentido, el representante del gobernador, presidente del Gabinete Regional 7, destacó que se trabajará en ellas. Pero lo que es cierto es que el presidente y el gobierno del estado ponen atención en su petición y a la gente se le escucha, pero también se le cumple y se le atienen sus necesidades. En este aspecto, realizó un compromiso ante la ciudadanía. Vamos a construir, que no estaba en la agenda, repito, un nuevo depósito de agua en la parte Colocitlán. Pero aparte le estoy ofreciendo, porque así me lo instruyó el gobernador, 50 toneladas de cemento, ¿verdad? Varilla, varilla que vamos a hacer para las obras que le han venido pidiendo a lo largo de la jornada. Con esfuerzo conjunto se cobija un municipio que apoyó a su candidato. Logramos, sí, juntar bastante gente en el cierre de campaña. Aproximadamente, yo diría unas 6.000 gentes, algo que nunca se había hecho en el municipio. 6.000 gentes en ese cierre de campaña. Yo creo que lo recordamos y lo recordamos todo con ese aprecio y agradeciéndole a la gente de aquí, porque mucha gente de aquí nos acompañó. La mayoría de gente, tenemos el compromiso. Estamos trabajando y estamos trabajando duro por ustedes. Estamos trabajando en beneficio de la niñez, de los jóvenes, de las personas adultas. Todo en conjunto con el DIF municipal. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Subtitulado por Jnkoil